Bueno, hemos metido fotos en los documentos, pero tampoco hemos hecho mucho con ellas, ¿vale? Vamos a ver qué se puede hacer con una foto introducida en un documento, ¿vale? Bueno, por lo pronto girarla, ¿no? Porque ha quedado la perrita... ¡Ay! Si cojo el tirador este verde, puedo girar la foto, ¿vale? Pero no la puedo colocar, es decir, la puedo centrar. Vamos a coger un texto, vamos a hacer algo con el texto. Vamos a coger, por ejemplo, este texto. Y vamos a ver qué pasa con la foto y con el texto. ¿Qué juegos se pueden hacer? ¿Vale? Si yo pego el texto aquí... ¿Vale? La foto se me queda por encima. Yo puedo coger la foto, arrastrarle y ponerla en medio del texto, pero el texto se me queda por arriba y por abajo. Eso no me queda bonito, ¿vale? Si me vengo aquí a la derecha, en la pestaña Formato, tengo aquí un botoncito que es ajustar texto. Y me gusta porque si le doy a estrecho, ¡ping! Me ajusta el texto alrededor de la foto. Además, puedo mover la foto y el texto se ajusta. ¿Vale? Cosa que me gusta bastante. Voy a hacer la foto un pelín más pequeña. Y vemos cómo, según cómo ponga el ajustar texto, cuadrado, parecido, transparente. Arriba y abajo. Pero a mí me gusta estrecho. También lo puedo poner detrás del texto, pero detrás del texto no me gusta. Delante, tapando el texto, pero no se lee. Yo creo que estrecho es la mejor opción, ¿vale? Para meter una foto dentro de un documento. Luego tengo aquí correcciones, ¿vale? Le puedo corregir el brillo y el contraste. Casi un programa de edición de imágenes dentro del Word. Puedo ajustar el color. Ponerlo en blanco y negro. O sea que puedo hacer verdadera virguería con este programa. Y de efectos artísticos. Qué chulería, como si fuera una pintura, ¿vale? También tengo aquí estilos de imagen. Y la puedo poner en un borde, ¿ves? Un bordecito así en blanco. Hombre, esto es una virguería. No me digáis ustedes que no. ¿Eh? Para mañana creo que como trabajo voy a poner un collage con fotitos así. Torre Solona. ¿Vale? Contorno de imagen. Le podemos poner un color contorno. Bueno. Efectos de imagen. Sombra. Reflexión. A ver. Sombra. Una sombrita. La verdad es que no se ve mucho. Bicel. A ver lo que es un Bicel. Ah, mira qué chulería. Pues todo esto creo que lo probéis mañana. Pero voy más allá. Foto, ¿eh? Pero yo puedo meter un audio. O sea, música. Pues no lo sé. Vamos a probar. Insertar. No veo aquí. Objeto en objeto. Objeto. Un objeto que es. Un objeto, pues un objeto. Supongo poder hacer cualquier cosa. Eso lo supongo yo. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de objeto puedo meter yo en un documento de Word. Vamos a ver si se abre. A ver qué tipo de objeto puedo introducir en Word. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Inceptar objeto. Crear desde un archivo. Voy a examinar. Me había de mi carpetita. De cursal. Operaciones auxiliares. Y tengo aquí una canción. Never gonna give you up. De Rick Ashley. Si hago doble clic. Le doy a vincular. Lo que hago es que inserte el contenido del archivo en su documento y crea un vínculo en el archivo de origen. Los cambios de archivo de origen se reflejarán en su documento. Aceptar. Vale. Se escuchará o no. Doble clic para activar contenido. Vamos a ver. Me pide que si quiera abrirlo. Vale. Y me lo abre con el programa que tengo yo predefinido para abrir archivos de música. Vale. Que es el VLC Media Playa. Entonces puedo meter perfectamente un enlace a una canción en un documento. Vale. Se me abre el programita con el que escucho música. Que en el vuestro será otro. Y aquí lo tengo. Vale. Pero voy un poco más allá. ¿Podré meter un vídeo? Pues lo mismo voy a hacer. Vale. Voy a probar de otra manera. Voy a intentar arrastrarlo. Vale. Aquí dentro. Y lo ha suelto. Y a ver qué pasa. Si no explota o porque puede pasar cualquier cosa. Y una buena. Ahí lo tengo. Si hago clic. Se me debe abrir. Doble clic. Se me debe abrir el archivo. Con el programa que tengo yo para ver vídeo. Que en este caso es el Windows Media Player. Pero voy a hacer otro perfectamente. Ahí lo tenemos. Esperamos un momento. Otra cosita más que hemos aprendido. Vamos a arrastrarme. Vamos a... ... ¡Gracias!